Que hay una unidad muy clara atrás de la candidatura de Patricia, la vamos a pelear, y la verdad es que hay algunas cosas que nos han imputado, que son, y luego, por ejemplo, nos decían, no tienen programa, no tienen plan. La verdad es que primero había que decidir el candidato, y después ese candidato tenía que elegir, sobre todo cuando nos pedían programa, nos pedían programa económico. Bueno, ahora hay candidato, hay programa, y resulta que los que nos criticaban, porque no teníamos plan, que están reculando en chancletas, en casi todas las cosas que habían dicho del famoso plan que tenían, y que todavía parece que no terminan de decidir si iban a ser en el primer gobierno, en el cuarto o en la quinta generación.